Buenas, soy Matías y bienvenidos al Got Talent de Minecraft más absurdo de la historia Con suscriptores, por supuesto Esta noche yo y mis amigos decidiremos quién clasificará a la final Y quién se vuelve a su casa Venga, por ahí te puede ir Algunos concursantes fueron un poco... Pero al final todo se volvió una locura ¡No puede ser! ¡Dios! Antes de empezar, me he creado una cuenta de TikTok donde subiré clips fuera de contexto y demás movidas Link en la descripción Seguidme ahora Recuerden suscribirse y disfruten del vídeo Chicos, os quedáis aquí todo el rato Cuando os llame, ya me meto aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Vamos a rolear ¡Métele, métele, métele, minero, métele, métele! Chúpamela, Peter, chúpamela para hacer el chiste Chicos, mirad el Dream y el colega cuando no están grabando Chicos, miradlo, aquí están Directo Eso es lo que opino Frank, Frank, ven, Frank, ven Tengo una cosa para antes del show ¡Yepa! Ya estoy por aquí Susi Vaca Esto es lo que hacen todos los presentadores El pelotazo del bicho, amiga, mira el pelotazo del bicho Yo quiero, yo quiero, yo quiero Esto me lo guardo para luego ¡Pierta! No aguanto más, me largo de aquí Literal Frank, mira, Frank, mira lo que tengo See you later, alligator Matías, ¿a dónde vas? Vivimos en una simulación Vivimos en una simulación, Frank, lo he descubierto Se acabó El god talento es una simulación Eh, vale, acabo de descubrir un plot twist Vámonos, 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 que nos pillan los admin, que nos pillan los admin ¡Frank, Frank! Arreglalo, corre, corre Nos están dejando demasiado tiempo aquí Frank, mira ahí ¿Qué es eso? ¡Mira la gente, mira la gente, mira la gente! ¡Hora del espectáculo! Vámonos, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te van a entrar! ¡Preparaos! ¡Chicos, rápido! ¡Las armas! ¡Estamos listos! Prepárense para entrar, señores ¡Hola, Talo! ¡Hola! ¡Buenos días, chavales! ¡Un saludo! ¡Gracias a todos por venir! ¡Muchas gracias! Mirad nuestros asientos Tienen nuestros nombres ¡Wow! Ah, mira, pues está ahí el que me copia los vídeos Miradlo ¡Qué me he hecho! Chavales, que esto empieza, que esto empieza ¡Bienvenidos a la primera edición del God Talent de Salgado! Ah, sí Todo este pedazo de concurso no ha sido idea mía A mí solo me invitaron Es ni más ni menos que de Salgado Él ha hecho un vídeo para su canal con tomas que no van a salir en este Así que os recomiendo pasaros ¡Está volando! ¡Seriedad, caballeros! ¡Eh, que llega el primero! ¡Que llega el primero! ¡Shh! ¡Shh! ¡Calma, relax! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Tony, ¿qué nombre has bonito? Cuéntame, Tony, ¿qué vas a hacer? Voy a cantar el himno de Sevilla ¡Oh! Pues mirad Tienes tres minutos Yo soy de Sevilla Así que venga, bro ¡Vamos, Sevilla! Va, ya estoy, ya estoy Dinos tu nombre y cuál es tu increíble talento, por favor Bueno, me llamo Daniel Y voy a hacer una imitación Voy a hacer una persona que quiero mucho Y que voy a imitar Mi padre ¡Ah, no se ha parecido! Eso ha sido un chistaco Al público le ha gustado, chicos Mirad, se ríen ¿Dónde está el siguiente concursante? ¿Dónde está el siguiente concursante? Va, va elegante, chicos ¡Oh, viene elegante, viene elegante! ¿Qué tal? Me llamo Alejandro Y voy a contar algunas historias De cómo mi vida es un... Todo el rato mala suerte Empezamos con una historia Yo de chiquito Cuando tenía cinco años Al volver del colegio Tranquilamente En mi antigua casa Teníamos una silla de grichas Donde se podía subir para comer Ahí está, que cosa ¡Cierra el horto! Siguiente concursante Venga, siguiente concursante Ojo, ojito ¡Ojo! ¡Uh! ¡Miene fachero, eh! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Soy Miguel? Bájale un poco Y volví al micro Es que no puedo Ah Cuéntame, Miguel ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Cómo nos vas a impresionar? ¿Cuál es el enemigo De Lady Bach? ¿Lady Bach? ¡El spray del right! Lady Alt ¡No! ¿Qué es lo que tiene A tu izquierda? Venga, por ahí te puede ir ¡Joder! Bueno, que pase, que pase ¡Decidlo bien! ¡Que pase el siguiente! ¡Woo! ¡El puto raro! ¡El escenario es tuyo, tío! ¡Te queremos! Mucha gente me llama Raron Pero me llamo Matías ¡Ey! Matías, te quiero ¡Yo también! ¡Let's go! ¿Qué le dice un semáforo a otro? No sé Está colorado No, a mí me estoy cambiando ¡Está guapo! Pero un momento Una cosa ahí Si no se está cambiando A ti, un semáforo Siempre se está cambiando Claro, siempre Está todo el rato ¡Ah! Y la otra vez es ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Muy buenas! Dime tu nombre Vale, se llama Pum Pum Bueno, Pum Pum Cuéntanos ¿Qué vas a hacer? Voy a tocar el otamatón ¡Eh! ¡Wow! ¡Otra maté! Muy bien Adelante, cuando quieras Tienes tres minutos A ver, a ver, a ver Cuidado, eh A ver Ya está Ya Ya está ¿Ya está? ¿Ya? Sí que es verdad Que lo he tocado ¿Hola, si me oye? Sí, se te escucha perfecto Cuéntanos ¿Quién eres Y qué vas a hacer aquí Esta noche? Vengo aquí a contar A deciros una poesía Espero que Espero que os mole ¿Sabes? Este tipo de cosas Este tipo de poemas Y me ha llegado al corazón Te quiero Cuando quieras Ahora mismo Va a venir Una personita conocida Vale, vale Sentarse todo Sentarse todo Todos en sus asientos ¿Cómo han sentado? Esto se va a poner bien guapo ¡Ahí viene! ¿Qué? ¿A ver qué es? ¡Ohhh! Es en el chert Que nos salva la noche Chicos ¡Pate de oro! ¡Pate de oro! Por favor cuéntanos que talento tienes para nosotros Armonica Cuando quieras Me ha encantado Se notaba que era un timazo ¿Qué estás haciendo de presentador? ¡Váyate! ¡Se me ha dado el botón! ¡Ahora, mira! ¡Ahora! Muy buenas, guapo ¿Cómo te llamas? Me llamo Ramiro ¡Qué bonito nombre, Rey! Cuéntame qué vas a hacer por la zona Voy a tocar Piano Cuando quieras ¡Para, para, pam! ¡Oh! ¡Pen, pen, 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 pen! Esto es otra cosa ya, ¿eh? ¡Qué maravilla, eh! ¡Oh! ¡Pase de oro! Tres seguidos ¿Esto qué es, hermano? ¡Tres vamos dando, viejo! ¡Vamos! ¡Folla! Hola, muy buenas A ver si me pongo el... A ver si me pongo el micrófono ¡Prrr! 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 Feliz Navidad ¡Para afuera! ¡Pero! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Se ha ido a tomar por el culo! ¡Se ha convertido en una galleta! ¡Se ha convertido en galletas! ¡Noooo! ¡Pero para estar aquí! ¡Papra! ¡Se ha convertido en un salmazo! Hola, buenas De una, ¿eh? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Dios! ¡No puede ser! Bueno... ¡Pero que lo hace de una! ¡Dios! Guapísimo, guapísimo. Este lo ha hecho un Big A T en un momento, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Hola! ¿Qué estamos diciendo? Toma, toma, para la actuación. Me pasa a un nervio. Voy a construir, ahora mismo, la cara de uno de los cuatro que estáis aquí. Está empezando. Chicos, ¿cómo os va la tarde? Pues muy bien, la verdad. ¿Y a ti? Aquí estamos con un poquito de marihuana. Vaya. Chicos, a ver. Vale, venga, a ver. ¡Eh! ¡Es Miguel! No soy yo. Espérate, creo que el patrón del pelo es el mío. Es Matías. ¡Eh! ¡Let's go! Lo has espirraneado todo bien, lo has espirraneado todo bien. Tremendo, ¿eh? Va, he estado bien, he estado bien. Imbécil. Oye. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, por favor. Fran, respeta un poquito, ¿vale? ¿Qué te pasa a ti, eh? Es algún problema conmigo. Que se ha fumado muchas cosas hoy. ¡Eh! 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 ¡Que alguien me pare! ¡Que alguien me pare! ¡Que me pongo malo! ¡FRAN! ¡FRAN! ¡SAMUELA DE AQUÍ! Toma, toma un poco, toma un poco. ¡TOMA! 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 ¡CÁMATE! ¡TOMA! 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 En Minecraft. Es... ¡COBALLEA! ¡WOOOOOO! ¡YETS GO! ¡YETS GO! ¡YETS GO!